Es posible que alguna vez hayas escuchado sobre ellos, una de las familias más influyentes y poderosas de Europa que ostentó el tener en su linaje a reyes y nobles que rigieron vastos territorios, alcanzando su máximo apogeo entre el siglo 16 y 17. Esta es la historia de una familia que empezó en un humilde castillo llegando a dominar Europa y de su intrincado árbol genealógico que terminó por debilitar poco a poco a su propia dinastía, convirtiéndose en uno de los casos de endogamia más famosos de la historia. Acompáñame en este viaje para conocer un poco más sobre los Habsburgo. ¿Listos? Pues empecemos. Según las fuentes, los Habsburgo eran originarios de un modesto castillo en Argovia, actual Suiza. Su fundador habría sido Radbot de Habsburgo, quien vivió entre el 985 y 1045. Se cuenta que este pasó a controlar el castillo como vasallo del duque de Suabia a principios del siglo IX. Más tarde, tras seguir una política de alianzas matrimoniales, los Habsburgo comenzaron a extender su influencia, hasta que en el siglo XIII Rodolfo I de Habsburgo se hizo con el título de rey de los romanos. Esto ya por el año de 1273, tras la muerte de Federico II de Howard Stauffen. Este se dedicó a reunir extensas tierras bajo su control y comenzó a expandirlas en 1276, cuando se apoderó de Austria. Más tarde, en 1281, este le daría sus posesiones austriacas a su hijo Alberto I de Habsburgo. A partir de entonces, Austria y la Casa de los Habsburgo se vincularon, para luego agregar a través de acciones militares y diplomáticas los territorios de Bohemia, Hungría y otros que formarían parte de los territorios centrales de la familia durante siglos. Sin embargo, las cosas se pondrían mejor cuando en 1452, el duque Federico III sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde ese momento hasta su disolución, los Habsburgo controlaron dicho trono. De la unión de este emperador y de Leonor de Portugal, nacería Maximiliano I. Este emperador más tarde se casaría con María de Borgoña, hija de Carlos el Temerario, en 1477. Es así que los Habsburgo, una vez más, mediante una unión matrimonial, extenderían su gran influencia en Europa. Como emperador, este mantuvo el control de los Países Bajos, Luxemburgo y partes de Francia. Lamentablemente María perdería la vida a causa de un accidente. Esto les causaría grandes problemas, ya que tuvo que luchar por mantener el control de los Países Bajos y Hungría, y aunque logró hacerlo, a su muerte había perdido terreno en Suiza. Por supuesto, Maximiliano dejaría un legado más importante, y esa era una buena unión para consolidar el poder de los Habsburgo. Es así que este aseguró el matrimonio de su hijo Felipe el Hermoso con Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca. Esta era hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y como podemos imaginar, esto resultó en nuevos territorios, dinero y prestigio. Felipe y Juana de Castilla se casaron en 1496, como parte de una serie de alianzas entre los Habsburgo y los Trastámaras, destinadas a enfrentarse al creciente poder de Francia. Cuando finalmente Juana heredó Castilla, tras la muerte de su madre en 1504, su padre se impuso como regente. Ante esta situación, surgiría un conflicto entre este y Felipe por el control. Y bueno, ya conocemos sobre las idas y venidas de esta historia, el aparente estado mental de Juana y su triste destino. En fin, el hecho es que finalmente Felipe tomó el control completo de Castilla, uniendo las casas españolas y austriacas a la línea de los Habsburgo. De este matrimonio nacieron seis hijos, Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Carlos se convertiría en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V. Su hermana Isabel, archiduquesa de Austria, se casaría con Cristian II de Dinamarca. Fernando llegaría a ser archiduque de Austria, rey de Bohemia y Hungría, y se convertiría también en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este se casaría con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia. Leonor se casaría con Manuel I de Portugal, mientras que María se casaría con Luis II de Jagellón, rey de Hungría, Bohemia y Croacia, y Catalina se casaría con Juan III de Portugal. Estas alianzas reafirmarían nuevamente esa determinación de los Habsburgo de expandirse y dominar la mayor parte de Europa. A partir del reinado de Carlos V, la casa de Habsburgo se dividiría en dos ramas, la de los Austrias Españoles que gobernó el Imperio Español, y la rama de los Habsburgo Austriacos que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico, y los territorios de Austria y Hungría. Pero como en muchas dinastías, el objetivo era por encima de todo asegurar la influencia de la familia. Es así que la mejor opción eran los matrimonios endogámicos, que se refiere a la unión de individuos de ascendencia común, es decir, de la misma familia o linaje, una alternativa que terminaría causando terribles estragos a la dinastía. Por otro lado, el matrimonio entre primos no era nada nuevo ni escandaloso. Por ejemplo, Leonor de Aquitania se casó con su primo cuarto, Luis VII de Francia. Este mismo luego de varios problemas conyugales se volvió a casar, esta vez con su prima segunda Constanza de Castilla. E Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón eran primos segundos. Como sea, mantener las líneas de sangre era lo ideal, aunque poco a poco estos vínculos se fueron volviendo más estrechos en los matrimonios. Esto desde el punto de vista genético se convirtió en un caos que terminaría golpeando gravemente a la familia. Aún así, los lazos familiares iban cerrándose más y más, con tíos casándose con sobrinas por ejemplo. Como fue el caso de Felipe II de España con su sobrina Ana de Austria en 1570, quien era hija de su primo y su hermana. La pareja tuvo cuatro hijos. Y por el otro lado, Carlos II de Estrilla se casaría con su sobrina María Ana de Baviera, quien fue hija de Alberto V de Baviera y su hermana. De esta unión nacieron 15 hijos. Y bueno, de entre estas dos líneas familiares saldría Felipe III de España y Margarita de Austria, quienes también se casarían entre sí. Pero esto no se detendría ahí, y Felipe y Margarita tendrían ocho hijos. De los cuales, Mariana se casaría con su primo el emperador del sacro imperio romano germánico, Fernando III. Y Felipe IV de España se casaría con su sobrina Mariana de Austria, hija de su hermana y de Fernando III. Y así podríamos seguir intentando descifrar el parentesco de cada miembro de la familia. El más conocido de estos casos fue Carlos II de España, quien nació del matrimonio de Felipe IV y Mariana de Austria. Y bueno, este nació en 1661 como su propio primo. Una de sus abuelas era su tía, la otra también su bisabuela, y todos sus bisabuelos eran descendientes de la misma pareja, Felipe y Juana. Con Carlos II, las líneas de los absurgos de España y de Austria llegarían a un nuevo nivel, quedando totalmente entrelazadas, resultado de varias generaciones de matrimonios endogámicos. Su coeficiente de consanguinidad llegaría a 0.25, la misma cifra presente entre matrimonios entre padres e hijas, o entre hermanos. Como podemos imaginar, Carlos II nacería con una serie de problemas. Era infértil, tenía deformaciones faciales, como una nariz con una punta sobresaliente, labios inferiores también prominentes, y una mandíbula con una visible anomalía, conocida como prognatismo mandibular. Además, se decía que tenía problemas para caminar. Y bueno, la lista de problemas y enfermedades que enfrentó podría continuar. No por nada, se llegó a pensar que este era víctima de un acto de brujería. De ahí que Carlos II, el hechizado, tenía sentido. Este fallecería el 1 de noviembre de 1700 a los 38 años, causando un grave problema de sucesión, ya que no dejaba descendencia. Y es de esta manera que la rama española de los absurgos se extinguió. Por el otro lado, los absurgos astriacos seguirían controlando el sacro imperio romano germánico, aunque esta rama se extinguiría en 1780 a la muerte de María Teresa I de Austria. Sin embargo, sus descendientes pertenecientes a la casa de Lorena seguirían ostentando el trono del sacro imperio, hasta su disolución bajo el nombre de casa de Habsburgo-Lorena. El dominio de los Habsburgo, a todas luces prominente, fue logrado en gran parte por sus estratégicos matrimonios, lo que les dio una capacidad de expandirse en muchos territorios. Para muestra, el emperador del sacro imperio romano germánico, Carlos VI, ostentaba títulos como rey de Hungría, Bohemia, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. En fin, la idea de consolidar su poder a través de sus matrimonios, no solo puso en peligro la estabilidad y la sucesión al trono, sino que trajo consigo una alta tasa de muertes de herederos, que fallecieron a muy temprana edad, embarazos interrumpidos y muertes neonatales. Por ejemplo, del matrimonio de Felipe IV y Mariana de Austria, solo Carlos II llegó a vivir tantos años, mientras que otros fallecerían a muy temprana edad o incluso a días de su nacimiento. Y bueno, las especulaciones sobre enfermedades mentales alcanzaron no solo a Juana la Loca, sino a algunos como Rodolfo II. Además que los Habsburgos se hicieron muy conocidos por sus características físicas, como la típica mandíbula de Habsburgo, que ha sido objeto de muchos estudios. En fin, la gran influencia de esta familia, así como su enorme huella en la historia, ha fascinado a muchos estudiosos y aficionados, tanto por su dominio territorial, como por su complejo árbol genealógico. Ya que hacer un seguimiento de quién estaba relacionado con quién, es una tarea que amerita grandes esfuerzos. Bien amigos, esto ha sido todo por este video, cuéntenme qué opinan de los Habsburgo y qué les sorprendió más sobre estos datos. Usa la caja de comentarios, recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea, sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más, todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones, te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.